Y echarle un perro, chile. Yo ahorita la comida la tengo amarga dentro de los manos. La otra, la miña. La chiquitita que yo tengo. La niña, la miña. La miña se me va a morir cuando la quema. La pisaje de congelada. ¿Qué señor? La desnutrición severa, tiene la polla de animalita. Es que es sin saber si es sin comprensión. Es que es timbala que tiene los animalitos también. Sí. Esa es la chihuahua, es la chihuahua nova, o bien. Esa es, huevo, es muy grande. Ya veo la salida en esas palinas que es de. ¿Cuál es lo que decir? Una como que es burra, así la panza que tiene. ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses tiene? No, de. Algo sin idea. No se ha bañado. Es un más pescado. No se ha bañado. No se ha bañado. No se ha bañado. No se ha bañado. ¿Y ya te fijaste el hielo como es de la boca, Agata? No. ¿Por qué te fijaste, pequeña? Sí. Todo desplayado. Mira. ¿Por qué? Porque es rara. Es rara la boca. Así como el hielo cuando ve en la boca. Es cierto. Niña, quiero ver. Hielo. Hielo. Quiero ver, niña. ¿Qué? ¿Vas a acabar escuchando? Hielo. Es cierto lo que yo en los comentarios. ¿Ah? Es cierto lo que yo en los comentarios yo. Es cierto, no mira esto. Es cierto. Que dice que yo solo, que es solo viendo la solana y trabaja. Trabajadora, alegre. Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo es la latina? ¡Ay qué chiste! Yo vi el video, cuando el hielo se va a poner la reja de arriba. Ahora va la explicación de José David Si va a tapar tanto gente Mira Si me acabo creen Tú subes el choque a ver No, bájense lo mejor No, cuál es la pata jodida que da Izquierda Porque si vamos allá por todo con luz Vaya Si yo estaba grabando Alexis con la pata puya Si yo no hubiera agarrado la refri 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 Mira, me hubieran agarrado los temas a derecha Y el más que la sueleña Que ya Y si me la digas que era sobre ese tema A ver Y Hasta Hasta las bichas me hubieras dicho que era un gran maripil Donde me hubiera agarrado la refri al ojo Y ellas las hubieran agarrado Yo no Y le creo primo No sé, no sé Espera que me la estoy estudiando Y mira Y tu muchacha no te dice nada Bien chateadista de cara El niño no se dice nada No se puede ¿Cómo es que le dijo Jello? ¿Cómo es que le dijo Jello a usted? ¿Qué? Ah, esta noche es de pleito Jajajaja ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ha tirado el hielo a ella o ella a él? No El hielo da mucho a demostrar El hielo da mucho a demostrar Yo me quedo al lado con los comentarios ¿Vos decís? Me he quedado Yo me quedo sorprendida Si porque yo no veo así como que ella te vea raro o vos la veas raro a ella No, no veo así Es que aquí son un solo consorcio Jajaja 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 ¿Y tu muchacha que te dice que no te le acerques o que no le hables? Jajaja Que ya me dijo que todas las bichas 20 metros lejos de mi Jajaja 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 Ay, ay, ay O sea que es bien celosa la muchacha Tóxica Jajaja Jajaja No hombre, si pero yo creo que eso de todos es así Me imagino yo, Juan No, porque Porque según el tigre no le dicen nada Pues si el tigre es que quiere mujer Yo también Yo te voy a decir algo Y ay, disculpe la señorita no me quiero hablar de eso Pero es que ella se deja meter cabeza rápidamente Jajaja Que solo porque es un comentario que digan esto y esto Ella crea lo que dice el comentario de la mujer Jajaja Eso no va a ella Jajaja Jajaja Yo supongo Yo supongo Yo no se ella como es verdad Ay disculpe ahí que ahorita la vamos a La vamos a comer ahorita que va Yo no se ella así como es Pero yo supongo que yo le era la razón a ella Digamos que te pelara la cara a vos Y te dirá Mire usted que no se cree Si vos como que solo queriéndole echar el brazo O solo como queriendo Exactamente Pero sabiendo Vos como vos dedo un dito Exactamente Permítame Dígale todas las verdades a usted Yo no quiero que usted diga todas las verdades a la mamita Así pues Si porque Exactamente Jajaja ¿Crees que le pelea la cara? ¿Ah? ¿Crees que le pelea la cara a la mamita? No ¿Crees que le pelea la uña? ¿Cómo así a vos? No yo a ella No por eso Porque vaya No le ando lambiendo la boca No le ando lambiendo la boca A mi pero no me gusta que los chuchos me Me pues ya Acá el día ya Bueno no me la envió El chupeto Pues si llelo Pero vos no te enojas que se te acerque No te enojas Te incomodas que se te acerque No porque como que eso todo es un grupo Porque el otro día huyendo Nada por toda la casa Si nada por mi propio bien Yo no lo iba de lo que tenía Yo le hablaba así como a aquel video aquel que tienen al lado a dos y yo nada lo estamos haciendo Y nosotros todos lo somos Así le hablamos a los amigos y todos trasmoneados ¿Cuando digas me va? No porque la mayoría de veces callado se queda Solo escuchado Solo escuchado No escuchado se va anotando una página Es pura metralleta entonces ¿Para qué anotando? ¿Para qué anotando? ¿Para qué anotando? Y no agradeces Hoy anotamos el viento Hoy anotamos el viento No hombre también Porque yo no puedo ¿Qué es el goma? Ando Ajá Mira tigre Eso de echarle tragos con limón El siguiente día algo jodido Amanece uno Eso No se puede Ah pues lo helado Lo caliente Y lo helado como que no No se lleva Esto es por el cambio de clima Entonces por lo que uno Temental La violanda La violanda La violanda Yo me voy analizando nomás El tigre le queda hablando Y la violanda le queda haciendo así como que Como que No vale un tiro entre ellos Que no le creen Como que es un mollo mentri Y otro me sale Ah también Así es una Natalia Un mollo mentri Y otro me sale Un mollo mentri Y otro me sale Pero mira tigre Y yo que el día así andaba Pero no que me salía Por el mismo hoyo Para no que este No que andaba así todo friante Andaba todo raro Y me puse a sudar Y cabal me pasó En la noche Y temblaba la calenturón Pero ahí estaba Bien vergón Pero así como vos Todavía andas residuos de alcohol En la sangre Cuánto dura 48 horas Para que se empiece a disipar el alcohol A los 48 no tienes nada Y usted apenas lleva 6 horas Te ha echado algún calis ahora No 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 ¿Te fiesta más pedido? La pobre de perrena No también Madre Pero mire No sabe Lo que dice usted Pero te fiesta Mira como lo está atacando Al pobre Como lo están atacando No está Es que nadie lo está atacando Están diciendo No son verdades Ah también Nadie va a mandar a tomar Para que anda así muriéndose Tampoco Es que yo no ando muriendo Por eso Es que fiesta Que las crudas Son perras A veces Y le creo Primo ayer te echaste algún residuo mira pues a qué hora fue el último trago que te echaste como a qué hora fue el último cali que te echaste ayer lo que voy a hacer es botarlo y perderlo iba como que la calle medía medio metro no más como que algo tanto así como que así 2, 2, 2 David este David me está en tabiote pero la mujer no le gusta ah también pues sí Tigre más o menos pues como que horas? ah no David dije que estaba tarde ah pues sí esta goma es la que anda cargando pero como usted dígale si Tigre y si no dígale a mi una vez me he hecho goma ajá, pues sí uno de ti pide a mí es un hoyo jajaja solo que no te entre por un hoyo ahora que te sale por un mismo porque allá va a hacer otra cosa guanchón y llamadote Yo también ¡Carnal! ¡Está muerto! Si no, pues si. Si quieres vamos caminando ¿Dónde puedes hacerlo? Tres, primo Sientas pichas para verlo No, que ya vieron que andan a otra respuesta Oye, ¿cuántos lo has hecho? Dice un pedero y cabal No lo he hecho Ya andan a otro rayón Y no ahora se lo hizo para andar a la rodilla Pues todo está en el juego Porque la Yolanda derrame el caca Me mandó un audio Me mandó un audio Igual aquí con el grupo Yo A ver, párame Se viene grabado Dice la Kenny La Natalia le da vómito La Natalia le da vómito No lo ando No, pero es que yo no te te lejos No, pero es que yo no te lejos Pero aquí está Dice un año el café con leche Ah, usted lo quiere oír Así andaba la Yolanda anterior Igual también Un curso andaba Sí Me imagino las arronas Espera Oiga a ver Oiga, oiga, oiga Oiga Así estaba Así estaba la Yolanda Y la café con leche me cayó muy mal No,처럼 Y la café con leche me cayó mal con la lapichota toda esa brida la soda a los locos tranquilo primero necesitamos ganar a los locos también Sandra y su termito y su termito también yo también yo ni agua de lanche lecho porque ni se que es por el otro zapón por el otro zapón hay uno de aquellos también por aquí démosle ve 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 no es que ese no es de los mismos pero este es hembra ya lo nie agarramos de la mano nosotros yo aquel día matado de risa dijo metralleta vamos a ocupar la motosierra simón si por qué pues por qué por la onda cuando levantamos las ondas a la a la Sandra si no me estoy oyendo por qué lo vas a parar es que ese cuerpo a filudo no lo quita hoy pasaron muchachos aquí lo puedo dar antes ah también para que me den la mano no ves que no me puede subir perdón es que para que la leña esté cubiertida y no se mueve mueve ahí tenemos al divieso y tenemos al cucho divieso y que no te acordaba pues no por ahí más arribita ya está picada solo de sacarla y basta ahí trae la motosierra juanchón ahí está de sacarla y cabal los rollitos y cabal solo de sacarla y meterla en el rollo José Darío hay que quitar el trancazo de comprar lámina ya si y esta yegua que puya ande cortando granadillas voy a aquí que no tenía palitos por eso por eso es que no no sabe lo que pasa que no ponerle señas aquí en el palo ahorita le pueden poner un cordón rojo y pasarle un bote de guarosina porque ya lo tocó pero no le han quitado el monte ahorita porque los grandes solazos como que le ayudan un poquito a los pobres palillos ya cuando empiece a llover no es que ahorita como hay gran solazo y no ha caído agua en la misma sombra de la onda esta como que le ayudan un poquito a los palitos porque al chapear al chapear les dejarlos libres así el puro solazo se seca cabal le paren el palo ¡ay! le cayó otra vez ¡verla! este es más de golpear José David, arreglarlo no te vayas a tancar se la arregla todo tenemos los guates de la chape ¿qué le puede? es buena que le paren púrrele José carnal se fue de pasarela ¿sabes qué es esto? ¿cormos? ¿mojos? ahí hay más, mire ¿cuál palpita? ¿cuál palpita? ¿pero qué? la cránea hay culebra yo le digo a Ril Guajo que estos picáramos mira al dentro estos ¿estos? verenia la veneno ¡michel! ¿cuál vamos a hacer? ¿michel? va a tener que poner el veneno es que me hace daño que yo por el dios que la voy a poner mi veneno bueno bueno sí, es gay yo también limpia menos para picarlos para qué me quita el cuervo por vos tened cuidado hay arbolitos y esos tubos blancos cuidaditos ¡ay! le cayó los va si en medio los tucajes no se hacen quebrados y valen 40 dólares cada uno va estos tubos blancos estos tubos ¡ah! los tubos ¡ah! 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 si es que esos no princesos es un palito de papaya mira tigre tocó este palo ya se murió pero es palo de cojón ¡eh! ¿es así? y los voy a picar ¿qué no es esto? ¿qué no es esto? ¿qué no es esto? ¿son de fiero o son tuyos? yo cojo un poquito y voy a ir para la casa esa leña es buenísima viejo es como que vive de guarumo de que? de que? de que? de que? jajajaja jajajaja ¡hájajaja! ¡hájajaja! y no hay tu una palpita pues ¿sí? no hay eso no hay eso ¡hájajaja! ¡hájajaja! a tu papá si le cuesta prender la moto yo estaba viendo videos en voces salvadoreños pero es que esa moto es una ¿tú papá le haces? ¡hájajaja! 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 así es tu papá comprendelo y el dedo ¿cómo te va a comparar? ¡hájajaja! ¡hájajaja! cuidado con los tubos baje chepe barón No cortas los largos para allá los picamos cuesta menos llevarlos por bajo la bajada de aire ¿Quieres tener el teléfono a usted? ¿Puedo trabajar con el teléfono a usted? ¡Salud! ¡Esa es Ñangarapa! ¡Téngame el teléfono un ratito! ¡No, me voy a pasar! ¡No, ahorita va a pasar un minuto! ¡Por eso no hay hierba a cortar! ¡Vaya, déjame el teléfono! ¡Porque yo voy a trabajar! ¡A mí el trabajo es lo que me gusta! ¡No estar aquí parado! ¡No, por Dios! ¡Por acá ya lo veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es de la mañana! ¡Eso es de la pajera! ¿Cuál, Juanón? ¡Eso es de la pajera! ¡Eso es de este cojón! ¡Huevo! Si hay leña vergona aquí ¡Y el cuervo para la exista! ¡Y el cuervo para la exista! Aquí está una ya picada, ve. Esta es de acá. ¿Me la vas a tirar? ¿Cuál? Esa. ¡Dámenos la... Es de escapar esa y aquella en todo lo que se saca bien esta para allá? ¿Y qué, pues? Voy a sacar esa de ahí. ¿Esta onda le está ayudando bastante a la... Pues sí, no, pues sí, pero no lo esperaría que lloviera bien primero. No, bien, pero el hielo no más enredo, ¿eh? No. ¿Eso es de los picos aquí o allá abajo? Ya ve que... Estoy aquí, allá abajo. Hay de ver, pues, ¿no? ¿Ende? ¡Sí, hombre! ¡Lástima! No, no te vas a golpear, pues, ya. No, que nosotros decimos que faltan los así. ¡Ah, no estamos ahí nada más! Pero ve todo, dice que le explica la lengua, por favor. ¡Ah, también! Un solo fila para abajo, ve. Un solo consorcio. Un solo consorcio.